¿Cómo cuidar mejor y cómo cuidar mejor? ¿Cómo cuidar mejor y cómo cuidar mejor? ¿Cómo cuidar? Significa que las cosas no ocurran y las cosas que no ocurren no son valoradas. De manera tal, que todo lo que sea prevención y cuidar, lo que nadie valora es lo que no tiene conciencia. Y en el mundo, el tema de la alimentación y la actividad física obviamente nacen con los primeros hombres, ¿no? O pues sucede que la especie humana fue cambiando desde cuando caminaba y andaba todo el día como el colector y el cazador, como bien lo sé siempre, y donde dependía mucho su existencia de las cosas físicas que tuviera y la capacidad física que tuviera para moverse. Hay un premio Nobel, un premio Nobel con el cual no es compartir un maravilloso desafío en una universidad extranjera, que el premio Nobel no tenía porque decía, y ha sido realizado su tesis, su premio Nobel fue por eso, que el desarrollo de la civilización es que siempre fue una icónica, porque una civilización se desarrolla más que otra, porque un grupo humano adquiere una jerarquía y un progreso, pero no lo tiene. La teoría B es que dependía de la capacidad alimentaria. La capacidad de la humanidad alimentaria estaba en la capacidad energética como para que hubiera lugares que se desarrollaban más que otros en la civilización. Dese cuenta de lo que es la historia de la libertad en el mundo, además en un mundo que si bien ha tenido epidemias y plagas desde siempre, quizá la última que tiene, lamentablemente todavía muy horrorosa, y será. Y hay muchos historiadores de la salud y del desarrollo de las civilizaciones que creen, que creen que el factor de ajuste a la cantidad alimentaria que había con respecto a la posibilidad alimentaria que había de la sociedad, era la batería de la gente. Es decir, las espíritas de la gente significaban ajustar la población a la real disponibilidad alimentaria de la humanidad. Después de tantos años de que esto pasara, y que en algunos lugares lamentablemente todavía no suceden, uno se explica, que nosotros también se van a escuchar a los muchos, porque yo, a ver, ¿cuál es la operación cultural de un alimento? Mucho más cuando en los últimos 100 años parece una industria poderosísima que es la industria alimentaria y que, en realidad, es muy difícil hacer política cuando culturalmente uno se encuentra con los semejantes despliegos en la industria alimentaria y en la potencialidad y disponibilidad de alimentos en poblaciones que han sido clásicamente muy cantadas. Pasan, por ejemplo, por los semejantes, pasan mucho por los semejantes en Estados Unidos, es decir, vienen de lugares donde el alimento es crítico y se encuentra con una disponibilidad de poder. Por lo cual, llegamos a una situación donde más gente se mueve por el exceso de alimentos, por la alimentación que prometen. De todas maneras, moralmente no son iguales las jerarquías y no son iguales las jerarquías que tienen estas cosas. ¿Qué puede pasar con una actividad? En realidad, la innovación siempre ha sido la base del desarrollo del hombre. Y si no hubieran innovado, estaríamos creando un hombre de los simios para ver quién es el mejor de dominar, ninguna especie de camale para tener dominión que hace muchos años desde el hombre de la humanidad. Pero esa innovación, lentamente, siempre fue tratando de evitar la cantidad de alimentos. Es decir, la innovación desde la rueda, el encargo, hasta la evolución misma. Es decir, cuando yo decía el recorregador de Inglasado, pasó a la revolución agrícola, a la revolución agrícola necesito que la gente se quede en el lugar. Para plantar, voy a esperar unos meses a que el fruto de esa siembra de los lugares, de nosotros, de asentamiento, de nosotros, de la menores, cantidad de ejercicio físico, de la física, y más allá que algunas culturas, que hay especialmente usar un símbolo ético y estético, que también es un lado de la salud, que todo dice muy bien Hipócrates, que es un camiado de ese, quien compendió todo en Hipócrates y lo mantuvo durante 1.500 años en el occidente, que es Caleno, le dieron siempre un atributo muy fuerte, muy fuerte, a la potencialidad de la actividad física y estructura. Pero lo que ha pasado en los últimos 30 años es que, si bien se vio avanzando en este sentido de iluminar trabajo físico a través de innovación tecnológica, lo que pasó es que hubo una explosión tan brutal que eliminó casi el trabajo galeno, en el sentido de que muchas máquinas están haciendo de hogar, las conocen porque yo las máquinas, eliminó el trabajo físico como un trabajo en la industria, la robotización que evidentemente termina casi con trabajo físico y sobre todo, hasta casi eliminó la actividad física de los pibes. Hoy en el pueblo de los pibes, a diferencia de la generación detrás de la astronomía, la de la de los pibes de hoy, el pueblo de los pibes, y el pueblo de los pibes, es estático, es electrónico, no es malísimo. Entonces, este cambio cuando se produce de una manera tan fuerte en un corto periodo de tiempo, todavía no está bien valorado cuál es el problema. Pero hoy es un honor de trama que tiene la salud corporal. Si una especie de 50 años tiene un 30% más de que está en la vida, tiene un 30% menos de que está en la vida física, seguro eso modela algunos cambios de la empresa. No hay que ser muy la uña, no hay que darse cuenta que esto está sucediendo. De hecho, hoy sobrepeso es un tema mundial, lamentablemente además como todas las otras cosas que también hay que darse digo, que tienen más sobrepeso, porque tienen menos cultura, porque tienen menos educación, porque tienen menos dinero, que no es ni siquiera pareja la distribución. Y esto trae uno de los temas, como les decía yo antes, y centrales en los sistemas de salud. ¿Cómo ocuparse de mejorar la actividad física? ¿Cómo ocuparse de mejorar la nutrición? Y en este caso, por todo, no hay política contemporánea que no tenga en cuenta. Entonces pasa que a nadie le van a insultar porque no tienen un espacio físico, una comunidad para moverse, hacer ejercicio, sino además las que no tienen, o las que no saben que tienen quizás, mucho más de estas cosas, o juegos que vemos en las plazas, o aparatos que son feísimos, que son para hacer actividad física. Pero si se va a un 10 o 15 o 15 o 15 más allá, eso desaparece. No hay ningún espacio de actividad física, no hay que ocupar a muchos monos acá, y mucho menos no hay ninguna plaza que tenga ningún tipo de atributo o parecer esto de la actividad física. Pero si yo creo que también, pero a su vez, nadie le va a decir a un interés de nuevo presidente que creemos en esa que no hay un espacio de actividad física, y si le podemos decir que no hay una actividad física. Y volvemos a la idea de cuidar y de cuidar. Yo le decía que, por ejemplo, en los últimos años, el mundo ha sido bastante exitoso, sobre todo para eliminar algunas de las cosas que estaban devastando. Y yo, en el caso de Ciudad, yo ya, más concreto de todo, si la rey yo, en realidad, si es una batalla muy fuerte, y también en Europa, en Estados Unidos, digamos en Occidente, a la cantidad de fumadores, y por supuesto los impactos sobre la salud que tiene el tabaco. Y digo esto porque Estados Unidos quizás es el país más exitoso, porque es la parte de Estados Unidos que ha sido delincuente, que es la batalla. Sin embargo, la única batalla que ha perdido tanto de Estados Unidos como Europa es la batalla sobre cómo eliminar sobrepeso con actividad física y no nutricional. Y esto no es complejo, porque si ustedes miran cuáles son las principales cargas de enfermedad, la enfermedad de vida, ¿a qué? Mira, el cargador de vida, no un número, por eso miro acá, la enfermedad de vida que hoy significa el 70 y el 80% de la Argentina, el 80% de la carga de enfermedad, son las cargas de los cargas, los cánceres, la respiratoria y la diabetes. Los cuatro grupos de enfermedad tienen muchísimo que ver la actividad física. No tengo que decir en la carga vacularia lo que significa la actividad física, como prevención de que no suceda, en el impacto, y también en algún punto, como reparación, un tipo de actividad física muy no aplicable, como una, o sea, también, pero, con los cánceres también estaban antes de, he mostrado la muerte por cáncer, por el protocolo, más que la actividad física tiene un efecto realmente importante para diminuir la revalencia. Con la diabetes, la diabetes es parte de la prevención de la diabetes y parte de la diabetes. Todos saben que la actividad física, verdad, es parte del tratamiento de la diabetes, el motor sobre todo de la diabetes. Y en el caso que es difícil no asociar, ¿verdad? ¿Cómo hace una política de aumentar la actividad física? Cuando la cultura hace, que casi toda la tecnología sea para diminuir la actividad física. Y dije, en lo que me parece dramático, que no, nosotros no, ya no nos damos cuenta que es el caso de los pibes. Los pibes dejan de tener la actividad física, poco, y los otros no pueden crearlas, es el turno. Se puede hacer bailarín, como Alberto, de los de 50 años, no voy a dar, pero no va a ser fácil eso, ¿no es cierto? Una de ellas, porque es cierto, ¿no? Yo tampoco soy un bailarín, así, muy especial, pero por distintas razones sociales, tuve que aprender bailarín. No, porque tú de 50 años sin que nadie te sacara bailar, sacaba tu trabajo. Solamente bailaba en los pasamientos sin bals, después que bailaba la familia, bailaba el bals y beuda, o sea, lo que el resto de la cosa no es el teatro bailando. Muy bien. Bueno, yo no he llegado tanto, de casarme tantas, yo se montaba bien. Pero, pero, le decía que, no, no, yo, más como no lo sabe, yo tuve un honor, desde el pasado, Argentina, en Chile. Claro, uno cree que, sobre todo afuera, cuando uno dice, ah, Argentina, usted debe bajar el tango, hay dos tangos, en general, los argentinos, de cierta edad, las cosas que nos gustan, lo sabemos, sabemos la letra, lo pagaría, pero bailado, no está. Así que tuve que aprender el baile, tuve que aprender el baile, y realmente, no es fácil aprender el baile, antes, sobre todo cuando los demás, este, uno tiene todas las tiradas, cuentas en un control, y se como esto, porque, gente que sabía más que yo, que era más joven que yo, que era un latista, que todo mi compañero, que en realidad pasaba bastante bien. Pero esto, lo que pasó, es que me empecé como en un clásico, entonces venía un chico malo, me descubrí un maillero, y en otra parte, ya que no hay un patrón, no hay un patrón, no hay un patrón, no hay un patrón, y no llegué a la realidad, no hay un teatro como un poco, en nuestro país ya muy claramente el 80% viene por ahí, es decir, están superando, saliendo de la época de las enfermedades infecciosas, pero hay otros puntos de enfermedad. En todas ellas, la actividad física es importantísima. Vamos, entonces, voy a leer ahora con un número. Dicen que el 77% de la cuarta y el 69% de la carga de enfermedad es América del Sur, pero la Argentina, 80% del total de muertes y 76% del total de muertes de enfermedades infecciosas. Y estas enfermedades del río claramente son, bueno, el tabaquismo, el exceso alimentario, pero siempre está impuesta la falta de la actividad física. ¿Cómo hacer para que nadie quiera hacer una muerte? Primero, creo que la tendencia a tratar con la organización de las ciudades, que la actividad física sea mucho más compleja. Entonces, de la misma manera que trata que los sistemas de transporte sean más llevaderos, o indicaderos a todos los lugares, empieza a ver el tema de bicicleta, que no es solo una actividad física sino otro tema, empieza a hacer la organización de los centros de las ciudades, que es una actividad física para terminar. Yo, por ejemplo, no sabía qué puedo hacer cuando tuve el honor de ser ministro, entonces hice un programa que se llama Equina Camino. Y en realidad era de aquí, rato, porque los otros ministros no podían hacer la organización, tiene que hacerse un filmación en la esquina de cada grupo, o sea, además, hay un grupo que se deja hecho, o sea, es perfecto, no puedo decir nada, porque es una cosa masiva que se envía en todo el equipo, además, no envía en todo. Y nada, ese programa era lo que decía, que volvían a caminar. Yo trataba de conducir, lo hicimos con muchos ministros, muchos discípulos porque, bueno, eran muchos saludables, eran muy graciosos que no tenían tanto sobrepeso como ahora, y donde llegaban, pero prohibía que me fueran a buscar, prohibía que hay un ex ministro que se acuerda de eso y se ríe, prohibía que se acuerda de la sociedad así porque era muy lejos, pero después, cualquier movimiento que hacíamos, todos caminaban, y eran todas las cosas en un acuerdo que está en el ministro de Misiones, y como ustedes saben, en Misiones hay dos estaciones, un servicio para dar el tren, y otra, y otra estación no hay ahí, desde el punto de vista de la desesperadora. Entonces, caminaban y trataban desde un lado al otro en el hospital, en el centro de salud, era muy divertido, tratando de hacer un programa que más allá de específico que generaban los adultos, o los adolescentes y adultos, el grupo está en el grupo, pero, ¿no?, volver a actividad física en la infancia, y sobre todo, la actividad física ya en edades más avanzadas. Y claramente, por ejemplo, en el centro de día, el grupo de mi lado, muchos de ellos tienen actividad física, la danza es una actividad física que se hace, pero realmente, vuelvo a decir, no es un poco problema, porque toda la noche, y toda la tecnología está, aquí hay un medio de actividad física. y si lo consiguen con los pibes que, por naturaleza, son novelistas, o eran novelistas, sus petrones, entonces, juegan con mucho desarrollo físico, en realidad, ustedes saben bien, que el problema de los padres, es que, está, con tres o cuatro, con un pueblo, con un pueblo, con un pueblo, con un pueblo, entonces, en esa cuestión que yo les digo, toda promoción, y toda prevención, eh, tiene mucha, mucha, la ONU considera, ya le digo otra cosa acá, que la baja actividad física, ocupa el cuarto lugar, entre los principales factores del riesgo, de mortalidad, y de morbilidad, en el mundo. El Ministerio de Salud, acá, tiene la información, que dice que hay más de 40.000 personas, entre 40 y 79 años, eh, una de sus causas de muerte, de la actividad física. Tú sabes que la actividad física, además, obviamente, tiene que estar adecuada, a la circunstancia de la edad, y, y la circunstancia del paciente, pero, claramente, eh, hay tiempo, hay jugador, bueno, hay tiempo de ejercicio, que no es bueno, o sea que, pero una actividad física moderada, es casi una idea, para volver a, a, a tener, un poco lo que, cada, cada, cada generación, cada, tiene, con la historia de Chile, con patología dominantes, y en esto que yo decía, de cuidar y cuidar, los que conocen Cuba, porque es totalmente Cuba, tiene un sistema, como puede entenderlo, bastante, un poco, importante, desde la estructura militararia, tiene mucha estructura para hacer medicamentos, en otros países, como hay, en otros países, puedo decir, la parte depurativa, más allá del proceso del barrio del sur, en realidad, no es más importante, de que no se da, en el momento de reconocimiento, estoy diciendo, la disponibilidad de tecnología, o la, la disponibilidad de la estructura, tiene una 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 estructura, pero la parte depurativa, es número uno, y los resultados sanitarios de Cuba, son mejores, que los de muchos países de América, que tienen una estructura, educada, una tecnología, que es fundamental. Y dentro de seguridad, como decía antes, claramente, nosotros tenemos, en la Argentina, la hicimos en el 2005, que hacíamos un año, ya día, la volvieron a hacer, en el 2013, la Cuesta Nacional, de 2005, 2009 y 2013, y se dice, bien, bueno, y ahí, se ve claramente, que nosotros, tenemos mucho déficit, y que además, hemos avanzado un poquito, en un sumo, en discusión, que estaba aquí, pero en las otras cosas, la prevalencia, de los riesgos aumentó, yo lo debo en la Rioja, que no podía creer, que era el récord, de la universidad infantil, y de la universidad adulta. Eso es, claramente, que el sistema cultural, no se dejó, a la unidad de la universidad. Y en este sentido, hay que buscar, en realidad, que no puede ser, una amiga, para la industria alimentaria, porque también, es cierto, que no hay otro estado, hay que jugar con la industria, hay que hacer, regulaciones, y lo mismo pasa, con lo que le digo, cómo se organiza, cómo se sale, el sedentarismo, que es la piedra, cómo se sale, cómo se vuelve, aparte digo, tener, en la época de los cazadores, correr a los animales, para comer, pero sí, tener algún tipo, de actividad física, incremental, y que además, sirve para que, del campo cultural, y en los campos culturales, donde se tiene, la carga de ganancias, en realidad, lo que pasa es, que las ganancias, son de conjunto, no son de agua, y esto, no solo tiene que ver, con la, cantidad de vida, tiene que ver, con la calidad de vida, claramente, que tiene, actitudes, de movimiento, con la calidad de vida, con la respiratoria, todas esas, por la actividad física, tiene que ser un matrimonio, mucho más fuerte, que el que hay actual, y un matrimonio además, no por obligación, sino un matrimonio, bueno, para él, gracias. No sabía que bailaba tanto, no, si, 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 con una chica, una chica que bailaba, muy bien, y entonces, todos la miraban a ella, y no se dan cuenta, como voy a romper, yo, yo, me tengo que ir, como no me gusta, me entiendo, yo voy a decir, todo el mundo, o muchos saben, incluso, los hechas de racismo, recién, llamamos al alcalde, de esta ciudad, que también, es el racismo, para decirme, que tengo que ir, a la inauguración, de un monumento, al primer campeón mundial, y el primer grado, de la Argentina, que es el racismo, así que, cumplirán esas actividades académicas, me voy, a otro tipo de actividades académicas, el racismo se llama, académico. Gracias, discúlpeme.